INVESTIGAMOS DESDE EL CENTRO Lo que yo quiero investigar es cómo la categoría laboral de los docentes universitarios, específicamente aquí en México, y es muy probable que sea en particular con la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cómo la categoría de estos docentes universitarios determinan el hábitus docente de los profesores y estos a su vez, este hábitus docente a su vez, la práctica educativa, es decir, cómo imparten clases, cómo llevan a cabo la didáctica en el aula, qué estrategias utilizan, en fin. La intención es hacer un análisis crítico, reflexivo y quizá una intervención interesante del hábitus docente de los docentes universitarios. Claro, entiendo. Pero me gustaría que si pudieras ahondar un poquito más para que nuestro público se entere de qué va el hábitus docente específicamente. Bueno, el hábitus es un concepto de un autor sociólogo francés, Pierre Bourdieu, y él desarrolla distintos análisis en el marco de la teoría de la sociología educativa, que tienen que ver con hacer un análisis del campo educativo, de los agentes que concurren en la educación y, en este caso, de lo que a mí me interesa, del hábitus de estos agentes en el campo educativo. Entonces, el hábitus va a ser el conjunto de determinantes que vamos construyendo y se van desarrollando por distintos aspectos o elementos que concurren en ese mismo espacio, en ese mismo campo, y que son culturales, económicos, políticos, sociales. Entonces, bueno, el interés principal nace por un análisis sociológico de la educación, en este campo en particular, que sería el de los docentes universitarios, para identificar que los docentes universitarios hay una multiplicidad de categorías que tienen, quiero decir, o quiero que vayamos comprendiendo esto de categoría laboral, como los profesores de tiempo completo, que son definitivos o que no son definitivos, es decir, que tienen base, o los profesores medios tiempo, definitivos o no definitivos, o los profesores hora clase, que tienen o no definitividad. Esto quiere decir, la definitividad quiere decir que firman contrato cada periodo, cada seis meses, cada periodo que son contratados, y los definitivos ya tienen una base, una plaza, más o menos en la universidad. Entonces, bueno, mi intención es hacer el análisis de que esta categoría laboral, porque tiene ciertas condiciones que favorecen o desfavorecen la práctica del docente, esto impacta en la construcción de su hábitus docente y, por tanto, de su práctica en el aula. Yo lo que veo es que, con lo que he visto con los compañeros, es que hay ciertas preocupaciones bien específicas, ya sea como docentes o tal vez como en algún otro ámbito, como del directivo, que motivan sus proyectos de investigación. En este caso, ¿a ti qué te motivó o qué, digamos, qué problema de investigación tú observas para poder, o para decidirte por este tema? Bueno, yo soy socióloga de formación y he tenido la oportunidad de trabajar en distintas instituciones de nivel superior y siempre he observado que las condiciones laborales que tienen los docentes o que tenemos los docentes impactan positiva o negativamente en la enseñanza. Entonces, me parece que es un camino que puede ser o que debería de ser más explorado en el caso de los docentes en México en particular, en el caso de los docentes en Puebla en particular, todavía estoy explorando la posibilidad de si puede ser en algunas otras instituciones, ya sea del país o del extranjero, para hacer un análisis comparativo, pero en esas estamos. Por lo mientras, consideramos, y hablo en plural porque esto ha sido una discusión que he tenido con el director de tesis y el codirector de tesis, consideramos que es pertinente realizar un análisis en este sentido, de esta temática, porque no se ha explorado este campo a profundidad. Sí, hay un hecho importante, por lo que veo. Entonces, que es básicamente la relación, ha habido investigaciones que hacen análisis de la enseñanza, ha habido investigaciones que hacen análisis de la condición laboral de los docentes, pero no hacen esta relación, o por lo menos pocas, que hagan esta relación de la categoría laboral, como impacta o como determina en el hábitus docente y este en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno. Entonces, bueno. Sí, sí, no, me parece muy interesante, yo creo que también estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay un nicho porque estas cuestiones sociales, culturales, pues también impactan directamente en las prácticas ya áulicas, ¿no?, de estudiantes y docentes. Entonces, la siguiente pregunta iría por ahí, ¿tú consideras, y esto ya también es desde mi punto de vista, que sí hay cierta precariedad en este sentido hacia los docentes y esto impacta en su práctica docente? Bueno, el estudio está pensado para realizarlo en universidades públicas. Es conocido que de las universidades públicas, de los docentes que trabajan en universidades públicas, aproximadamente el 70% de los docentes tienen categoría de asignatura, de profesor de asignatura, ahora clase. Esto quiere decir que los docentes que trabajan en esa universidad pública es muy probable, este es un supuesto, uno de los supuestos, que trabajen en otras universidades. Entonces, esta repartición de tareas profesionales, académicas, los obliga a tener muchas responsabilidades y esto impacta en la práctica de la enseñanza, en el hábitus docente y en la práctica de la enseñanza. Comparado con los profesores tiempos completos, que, repito, en universidades públicas, aproximadamente cifras más, cifras menos, estamos hablando del 30% de los docentes que tengan una categoría de medio tiempo, de tiempo completo. Esto les permitirá dedicarse más a la investigación, dedicarse más a algunas otras actividades que su profesión les requiere, ya de tiempo completo, de tiempo o de medio tiempo, pero que, bueno, entonces da la posibilidad a que tengan mayor flexibilidad. En este sentido, sí existe, bueno, de entrada podríamos suponer que hay un elemento de precariedad laboral ahí que impacta en la práctica de la enseñanza, en la práctica docente y, por supuesto, en el concepto que me interesa ahondar o reflexionar, que es el hábito social. Todavía estamos pensando, contemplando ahí si incorporaremos el concepto de didáctica o nos meteremos al tema de didáctica. Todavía estamos en eso. Bueno, Dani, pues no sé si quieres dejar algún contacto por si algún compañero de alguna otra generación o algún otro profesor o algún otro doctor o algún otro investigador te quiere contactar para que estén en contacto y puedan intercambiar tal vez algunas ideas. Sí, el correo electrónico donde me encuentran es daniela.davilag arroba correo punto guap punto mx y pues aquí con los compañeros del CIE también me encuentran muy rápido. Entonces, pues aquí estamos. Gracias, Paco. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Y aquí seguimos desde Investigamos desde el Centro. Búscanos en redes sociales como CIEUATX y síguenos. Esta es una producción con fines de divulgación de la ciencia del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.